Hermosa y maravillosa audiencia de Uker Night Gaming, vamos a seguir jugando Thronefall. Bueno, habiendo en nuestro, el Uker del pasado, habiendo completado los tres primeros mapas, este, completamente, y este habiéndonos quedado, este, también en la primera etapa con el boss ganado, correspondientemente de esa etapa, este, ya hemos, en la nueva etapa de Uker Night Gaming, hemos probado ya las nuevas armas, todas, de hecho, todas ellas, este, hemos probado varias de las nuevas, este, cuestiones como de los héroes, etc., hemos probado los tres primeros, los tres nuevos mapas, que me parecieron excelentes, todos, sobre todo me gustó mucho este, particularmente, el del medio, este me gustó un montón, pero están muy buenos todos, este, y ahora nos queda probar esto, que no sé bien qué es, pero que lo vamos a probar en este momento, es una prueba de Eternos, así que creo que nos merecemos jugar los Eternos, tenemos fase 1, y podemos elegir el mapa, de hecho, los tres primeros mapas son de los que ya veníamos jugando al principio, ¿no?, excepto este, que tal vez sea el nuevo, y te dice con quién jugar, ¿no?, te dice que jugar con el de los rayos, eso no lo podés cambiar, y tenés los santuarios ancestrales, ah, eso lo podés habilitar o no, o no, eso lo podés deshabilitar o habilitar, si querés jugar los con o sin, tenés un oro inicial de 24, y te dice quiénes van a ser los enemigos, que van a ser arqueros, arañas, etc., ok, bastante interesante, acá tenés un boss al final, ¿eh?, a ver, ¿y qué te pide hacer con esto?, ¿pide algo particular?, no, porque hay santuarios ahora en todos los mapas, eso es nuevo, ¿no?, bueno, vamos a tener el de los relámpagos, que era el que lanzó un rayo a todos los enemigos dentro del alcance, eso está bastante bien, vamos a jugar con héroes más fuertes, los héroes del cuartel tienen más vida, y vamos a jugar con el caballo más rápido y pasar por encima de los enemigos le inflige daño, ok, vamos a jugar este desafío, es una fase 1, let's play, vamos a comenzar con 25 de oro, ¿qué son como si fuera una suerte de desafíos estas cosas?, nadie me apura, ¿verdad?, nadie me apura, vamos a crear el centro, perdón, ¿esto es nuevo?, este mapa, este mapa también es nuevo, este mapa es igual que el verde, pero de color gris, ¿y estos enemigos qué son?, es la pregunta del millón, porque quiero ver si vuelan o no, caballero de barril, un guerrero encantado hecho de madera, se le considera un arma de asedio y está blindado contra ataques a distancia, o sea, es bastante resistente y siempre está dispuesto a causar problemas, ok, está blindado ataques a distancia, necesitaría pararlo, frenarlo acá, lo vamos a frenar con esto, ojo con la plata, ¿no?, los berserkers saltan cuando entran en la batalla, necesito algo que haga mucho daño, esto los ralentiza, los lanceros son unidades rápidas y fuertes, infligidad tradicional, enemigos veloces, si los ralentizan, no son una, no son una, bueno, vamos con este probablemente, podría estar bien, infligen daño, adicional a máquinas de asedio, bueno, vamos con los berserkers, vamos a crearle un monolito acá, y ahora tendría que hacer un poco de economía porque si no vamos a estar al horno, ¿qué hago?, ¿casas o me hago un terrible?, vamos a hacer un, después en algún momento van a venir acá y me lo van a hacer pelota, así que poner un espantapájaro creo que será lo más inteligente, ¿no?, vamos a hacer un par de estos, por lo menos vamos a ganar un poquito de dinero y vamos a comenzar, creo que esto a medida que vas ganando tenés como más niveles de desafío, ponele que funcione así, che, voy a jugar a la cerca del monolito, monolito, ¿sí?, no sé si este llegará el centro, el castillo, se le tira de cabeza a los cosos, perfecto, yo les puedo pasar por arriba, bastante bien, no te voy a mentir, tiramos el rayito, muy bien, les hicimos pelota, perfecto, ay, tendría que haber peleado acá, que era el chiste, no era la gracia, por eso había hecho eso, bien, Ucker, ok, 100% intacto el reino, bueno, ¿qué viene ahora?, van a venir fulanos por acá, 58 fulanos, van a venir campesinos equipados con garrotes, no solo un amigo que vea preocuparte a menos que aparezcan en grandes números, como por ejemplo 58 de ellos, el héroe está muy bien, o sea que nosotros queremos héroe, ponele, bueno, a ver, ¿cómo vamos a frenar esto?, una muralla, ¿tengo 6 pesos nada más?, voy a tener que defenderme solo con esos que está ahí, tendría que hacer una torre, ¿no?, igual la torre los campesinos me la van a hacer pelota en ese orden, pero necesito hacer economía, es un escándalo esto, gente, con esto no estoy haciendo economía, me quiero pelear acá, bueno, para la fase de que, vení, vengan, vengan, vengan para acá, quiero que se peleen con esto acá, toma, te voy a tirar un terrible rayito, que pasamos por arriba, bueno, cargamos un poco por lo menos ese monolito, igual todavía no me siento cómodo, siento que me van a partir la cara en cualquier momento, van a venir arqueros, jinetes, ¿jinetes de monstruos?, los jinetes de monstruos son guerreros de combate cuerpo a cuerpo, se ponen una sinergia de las criaturas que lo montan, que no debe subestimarse, ni me hable ese caballero del barril, ok, debería estar lo suficientemente bien preparado como para poner uno de estos, y poner lanceros, por ejemplo, entonces podríamos ir a buscar todo esto, y nos plantamos acá, necesito hacer economía, les pido por favor, creo que la economía más segura es hacer casas, porque si no, no voy a poder mejorar nada, este mapa es como el mapa, el nuevo, el mapa número uno de los nuevos, pero con otro color, ¿no? lo tiré de nada mismo el rayo ese, perfecto, che, los berserkers son mucho más buenos de lo que pensaba, ok, siguen viniendo por acá arriba, esos, ¿qué son? ¿campesinos? campesinos y guerreros de barril, ok, no veo por qué no esperarlos acá, vamos a esperarlos acá, a los que vengan, vamos a poner, ¿cuándo tenemos 12? ya creo que, bueno, voy a tener que hacer más economía, o podemos subir esto, vamos a subir esto, a ver qué puede ser, cada tarde una casa mejora de nivel, los enemigos que te atacan a distancia reciben 7 de daño, los enemigos que te atacan cuerpo a cuerpo reciben 1 de daño, 105 de daño de tu personaje, si logras utilizar tu habilidad activa justo, esto podría estar bien, armadura mágica, vamos por la armadura mágica, vamos a agregar, entonces acá, vamos a mejorar esto, y vamos a tratar de sobrevivir a la noche, es malísima mi economía, pero malísima, escandalosamente mala, viene como demasiada gente, viene, es decir, que me puse la armadura mágica, no, otra vez, en el peor lugar posible, tiré la habilidad, bueno, me bajaron, de repente, los tenía agarrados, a los míos, uy, eso ya, esto toma, y encima da dinero ya eso, sobrevivir a la noche, uy, ya vienen elites, qué es esto, campesinos equipados con garrotes, no son un enemigo que va a preocuparte, a menos que aparezcan en grandes números, pero, qué son elite, campesinos, son campesinos elites, amigo, esto debería serlo, ¿cuánta plata tengo? 20, ok, vamos a poner esto, eso podría explotar, podría ser otro de estos, tranquilamente, tendría que haber puesto, yo no sé si después van a venir bichos voladores acá, ese es el tema, este monolito puede ser bueno, vamos a tratar de hacer todo economía, y de hecho, si empezara de vuelta, y son las soledades exactamente iguales, plantearía entonces, hacer otro tipo de economía, ese monolito, no sé si lo tendría que haber hecho, este seguro que sí, este monolito ya está activo, así que vamos a irnos a las piñas acá arriba, vengan acá, acá podría poner los cosos que explotan, ¿no? esos campesinos de ahí no me gustan nada, vamos a ponerte acá, tendría que mejorar en algún momento también los, los de las unidades, a todo esto, quiero hacer el, tengo que hacer la unidad de héroe, que es la que tengo, ¿cuánto mejorado tengo lo del héroe? los héroes del cortel de héroes tienen 50% más de salud, y son 40% más fuertes, es una barbaridad eso, mi rayito eléctrico, mi rayito eléctrico, quieras o no, es bastante bueno para esto, ¿no? entramos en radio de acción acá, te dejo uno de estos, mirá, perfecto, que se cargue, que se cargue, ojo, ojo, ustedes vengan para acá, tenemos que cargar los monolitos esos, los santuarios, bueno, por ahora venimos bien, ¿qué viene ahora? a ver, ¿con qué me van a sorprender? che, está bueno esto, ¿eh? y gana, ah, ya gané, ah, ya gané, ah, porque va de más fácil a más difícil, ah, esto era recontra fácil, continuar, oro inicio el 19, y vienen bichos más difíciles, y acá te dice la cantidad de oleadas, próximos enemigos de las oleadas te dicen, ok, acá estoy en fase 2, para estoy en fase 2 para todas las oleadas, no, esto tiene que ser fase 1, ¿no? eso debe ser en fase 1, fase 2, no viene ningún bicho de aire, vienen bichos, hay bichos más fuertes, lo que no sé que son los del 97, los de la oleada 3 y la oleada 2, y los 207 de la oleada 6, esos son monstruos, habría que hacer tipo berserkers de vuelta, para, ¿qué tengo acá? me viene intereses, al inicio de cada noche ganas un oro por cada 3 de oro que tengas, o sea, que tengo interés, eso no me interesa, pues son 6 noches nada más, es malísimo, y tus minas producen más 1 de oro, y sus ingresos se establecen, o sea, es malísimo, si los desbloqueo, se da con los dos, los juegos sin esos, más desafío, ¿no? ok, lo jugamos sin eso, porque no hay minas acá, ah, te cambia el mapa, amigo, si, si, había minas, ok, te cambia el mapa, ok, este era el mapa clásico del desierto, tengo uno por ahí, abajo, ah, viene uno solo por ahí abajo, ok, esto que es construir el templo, ese es el hechizo de los dioses, tendría que hacer tipo, sí, lo que pasa es que voy a hacer acá, las granjas, y después me van a venir de acá atrás, y me van a romper la cara, ¿no? ok, granjas mejoradas, ¿le podría ganar solo a ese bicho? yo calculo que sí, debería hacer casas, bueno, uno de estos podría hacerlo, ¿no? ¿qué unidad es esta? un ogro gigante equipado con un manhual, que inflige daño en área a su alrededor, a este conviene que le peguemos a distancia, ¿no? bueno, justamente esto, pero por ahora vamos a hacer casas, ¿por qué hay tantos monolitos? hoy, mirá, no puedo creer que la mina, lo acabo de desactivar lo de la mina, ¿por qué lo desactive? alguien que me explique, bueno, clavé cinco casas, debería tener buena economía, bueno, dale, ven, que se vengan a la noche, no tengo ningún amiguito que me ayude, uy, esperá, tengo un rango infinito, pego recontra lento, no, mirá, no le saco nada, no le saco nada, no le saco nada, voy a estar hasta mañana, lo que tengo que pegarle es todos mis hechizos, ahora, el hechizo se carga bastante rápido, eso no vamos a negarlo, creo que a fuerza de hechizos, tal vez, tal vez, algo podamos usar, a ver si le calculamos bien, y ahora, si lo traemos para el castillo, en el castillo también le va a pegar alguna que otra flechita, ahí está, ya el castillo le está pegando, y con este lo haré, listo, bueno, bien, gané bastante dinero, noche número 2, ¿de dónde va a venir la oleada? ¿todas las oleadas van a venir de abajo? eso es muy bueno, no, 30, ¿de dónde vienen esos 30? de allá arriba, era obvio, era obvio que iban a venir de arriba, y acá puedo hacer algo, sí, acá puedo hacer las minas, esto es, el lugar es perfecto para las minas, pero perfecto es este mapa para las minas, ¿cómo no lo acepté? era obvio que, bueno, a ver qué defenderse, esos bichos de acá, ¿qué son? ¿voladores? las babasas son pequeños monstruos de combate cuerpo a cuerpo, que no tienen mucho cerebro, pero los simplemente atacarán al objetivo que esté más cerca, suelen aparecer en grupos, lo que lo hacen más vulnerables son monstruos, debería atacarlos con berserker, debería dejar un monolito por acá, para cargar el monolito de paso, estoy pensando, hacer berserkers, que van a pelear acá, podría hacer uno de estos también como para proteger, tres, no me termine de convencer a hacer torres en este mapa, de igual podría haber hecho minas por más que no estén en el, por más que no sean del, ¿cómo se llama? estén mejoradas, cuatro, vamos a hacer una casita por acá, ¿o qué? bueno, me parece que voy a terminar haciendo otra, a ver cuánto cuesta hacer esto, tres, campos de molino explosivos, sí, sí porque no había ningún bicho del aire, ¿no? bueno, a ver, pará, ¿y quién les va a pegar a los de acá abajo a todo esto? porque acá todavía tengo dos grandotes, suerte con eso se llama, ¿no? acá están, acá arriba, no va a estar fácil esto, está bastante mal planteado el partido, sobre todo porque ya me habían dicho por dónde, qué tipo de bichos que se iban a venir, bueno, a ver, a ver si los puedo juntar a los dos y le pego a los dos al mismo tiempo, con mi rayito de la muerte, mirá vos cómo se fue el otro, mirá, por lo menos los estoy paseando un poco acá, no, no, venga, venga los dos, no, no, uy, allá hay mucho rojo arriba también, cuatro, tres, dos, uno, hay mucho rojo allá arriba, ahí me van a destruir la casa, ah no, pero te las destruyen al instante las casas, no, otra vez me mataron, ok, estoy bastante perdido, creo que voy a perder, creo que sería muy inteligente reiniciar este desafío, uy, arriba yo les había ganado, perdí, vamos a plantear el desafío de vuelta, intentar de nuevo, pará, 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 nuevo récord me pone, volver al mapa, nueva partida, ah te los cambia todo el tiempo, fase uno, volvés a fase uno y vos tenés que elegir entre tres opciones, ahora entiendo cómo funciona esto, vas acumulando fases hasta que perdés, perdí la fase dos, ok, listo, ahora vamos hasta el infinito, el tema es que no sabés lo que hay adentro, ok, en qué mapa estás jugando realmente, a ver, acá tenés, cada torre construida o mejorada durante el último día, recibe una, en el último día, ok, marca de elite, no es necesario comprar los santuarios si disparan proyectiles 50 veces más poderosos, pero requieren más de energía para activarse, todas tus torres tienen, u, el mapa del hielo mucho no me gusta, pero, este, ah, y te va cambiando si lo que te, lo que te viene, los bichos que vienen, eh, ojo con eso, en este por ejemplo tenemos que añade 65% la efectividad de la, de los efectos de sanación que tú y tus tropas reciben, o sea, de torres sanadoras, no me gusta mucho eso, tu centro del castillo tiene más vida y resta el intervalo de ataques, añade 75% de velocidad de entrenamiento, las unidades, las instalaciones de entrenamiento, entrena instantáneamente cuando la unidad muere, o sea, esto es muy orientado a las unidades, y son mucho más rápidas mis unidades, y esto, todas tus torres tienen 20% más de alcance e infligen más daño, esto me va gustando, bueno, vamos acá, ¿contra qué nos vamos a enfrentar? por lo que veo, contra babosas, ok, bueno, dale, nosotros somos arquero, queremos unidades melee, vamos a elegir este del medio, vos podés elegir entre tres opciones, está clarísimo, che, eso nos va a permitir esto jugar hasta el infinito más allá, ¿dónde mapa estoy? ah, este es el mapa del hielo, supuestamente, lo que pasa es que cambian los colores, es el mapa del hielo este, bueno, a ver, entonces, quiero, vamos a hacer un poquito de economía, ¿qué es lo mejor que podés hacer de economía? ¿puertos acá? supongo, antes se podía hacer un puerto ahí, pero creo que de taller 2, tenés que ser el taller 2 de castillo, ¿de dónde van a venir esta gente? a ver, van a venir de acá abajo, podríamos poner un monolito acá, como 3 no, uff, pará, tengo 3 nada más, bueno, a esos 5 caballos les tendría que ganar yo solo, porque no puedo poner unidades, o sea, les tendría que ganar yo solo, a esos 3 caballos, son 5 caballos nomás, ¿no? está bien, te permite hacer otras cosas, ah, claro, en este soy, ¿y cuál era mi gracia? no, no se vayan, ¿cuál era mi gracia? ah, mi habilidad, era una habilidad amelé, malísima, ¿le están pegando al puerto? hay alguien más pegándole al puerto ahí, ahí está, ni lo veía, no me destruyas el puerto, por favor, ¿igual dónde están mis barcos? hay recién sale un barco al día siguiente, ok, muy bien, ¿qué viene ahora? vienen las babositas estas, te necesitaría unidades, tengo, ¿por qué tengo 3 de oro nada más? claro, no me dio nada de nada, hay que hacer casas acá, ¿no hay granjas acá posibles? no, ¿de dónde vienen las babosas? che, estoy bastante complicado, por no decir extremadamente complicado, ¿si ese molonito no se carga? yo quiero que todos vengan hacia mí, no, lo que tarda en mejorarse esa cosa, el tema es que se van de acá y no me siguen, entonces, no puedo mejorar ese monolito, que me hubiera venido bien, ¡qué poca plata, por favor! bueno, los barquitos empiezan a producir, creo que en este se podía hacer una mina también, ¿qué es lo que viene ahora? nueve, ¿nueve que son lanceros esos? piqueros, son débiles contra distancia, ¿no? el tema es que no voy a hacer arqueros, o sí, creo que voy a tener que hacer monolitos, pero bueno, vamos a seguir haciendo casas, eso seguro, pero no me acuerdo si las casas disparaban, bueno, me las estoy bancando solo, las unidades te las debo, espero que igual hagamos buena economía ahora, ahora si puedo traerlos acá, que me sigan, uy, encima yo soy un caballo, o sea, quería traerlos al monolito de acá, pero todos estos se van a la miércoles, ¿pueden venir hacia mí? gracias, bueno, ese que se vaya solo, no va a generar demasiado problema, ponele, el tema es que, no, no los pude llevar hasta el monolito, imposible, bueno, son bastante fáciles los piqueros, los quería llevar al monolito, pero no, creo que lo mejor es hacer monolitos, literal, a ver ahora cuánta plata tengo, empieza a tomar forma, de ninguna manera, tal vez pueda yo solo contra todo esto, hay que seguir haciendo casas acá, por lo menos esta ronda, hay que hacer más casas, esta ronda me daría suficiente dinero, como para hacer un cuartel para la próxima, importante destruir esto, pero también era importante, que este monolito se cargue acá, el tema es que acá me van a destruir la economía, y no me pueden destruir la economía, bajo ningún punto de vista, ¿me pueden seguir a mí por favor? no, mirá como me ralentizan, me mataron, no, 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 ralentizadísimo por los piqueros, insoportable, no, no, ahí está, chau los pescados, chau la casa, no, me hicieron pelota amigos, no, no, los piqueros me destruyen, y ahí morí, acá ya tendría que haber tenido, a ver, vamos a jugarlo de vuelta, que bronca, intentar de nuevo, a ver, ah claro, ya intentás de otra forma, torres mejoradas, curaciones mejoradas, y soy el lancero, dale, te lo tomo, uy, el mapa clásico, mirá, el tiempo que sí uno juega, esto, bueno, necesito hacer economía, 100%, van a venir a estos cosos, que qué son, las bozas de espinoza, son pequeños monstruos de combate, cuerpo a cuerpo, que no tienen cerebro, por lo que simplemente atacarán al objetivo estancel, suelen aparecer en grupo, lo que hacen vulnerable, al daño en área, ok, bueno, les duele el daño en área, por ahora vamos, vamos con esto, no puedo creer lo mal que jugué el último, fue un escándalo, ¿no?, de mal jugado, esto tendría que tener plata para hacerlo, gracias, claro, ¿sabéis que era la clave del primero? que tenía el daño con, me duele el ojo, tenía el daño con, con el caballo, el daño con el caballo es muy bueno, porque todo esto que estoy haciendo, era daño, ahora no, ahora solamente estoy tanqueando, digamos, bueno, lo que tiene la habilidad este es que pega muy seguido, y además te vas curando, tiene robo de vida, bueno, a ver, 8, debería ser, debería ser esto, ¿no?, campos mejorados, o aprovechar para hacer daño, campos mejorados, a la miércoles con todo, viene uno solo de esos que debería poder ganarle, monolito, todavía no sé si hacer un monolito, vamos a hacer una casa más y chao, se supone que a este le debería ganar, muy lentamente, pero le podría ganar, hay que llevarlo al castillo, peligroso, pero, en este que mejora tenía, la de las torres, las torres y las curaciones, las sanaciones es bueno, porque por ejemplo, me sano con mi habilidad, ¿no?, me pego dos veces, en tu casa, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero, hora de subir esto, subimos las casas, no, personaje mejorado, sin lugar a duda, es hora de, me la puedo bancar contra, hay bichos voladores, me estás cargando, no lo puedo creer que hay bichos voladores, tendría que hacer arqueros, acá hay arqueros, arqueros cazadores, vamos a traerlos para acá, y que más tengo, dos para hacer otra casa, casita, matarlo rápido, por favor, sí, lo mejor era los arqueros, sin lugar a duda, ok, que me vienen, vienen uno de ahí, vienen de acá, ok, podemos mejorar esto entonces, excelente, mejorar las unidades, podría ser una opción, poner un monolito, también, esto puede ser un buen lugar para un monolito, la estoy pensando, pero no estoy tan seguro, cerrar esto podría ser, pero el campo es mi economía más importante, en realidad, vamos a hacer una casa más, vamos a hacer una casita más, vamos a mejorar las casas, y nada más que el culo, aunque es verdad que podría ser esto, podríamos hacer berserkers, todos antimonstruos, vamos a plantarnos acá, por sobre todas las cosas, quiero defender el campo, no hay tantas unidades rivales, como para que los monolitos se carguen, por lo menos acá al principio, ahora después vamos a ver cuántas hay, yo en este tengo la ventaja de las torres, si no la estoy usando, debería ser algunas torres, igual buena economía, la economía va tomando forma, importante, vamos a hacer una torre fortificada acá, una torre blindada, que se banque un poco la parada, acá podríamos hacer otra también, que es un monolito eso, tengo 17 todavía, podría ser más de estos, podríamos mejorar las casas, ok, vengan todos, parense acá, accountable, pero si me Los cazadores son Solo más Ah ya está gané Ok Era re fácil la primera ronda Y la habían perdido la otra vez Ok Este venía hiper Contra archifácil Continuar entonces Próximo Uh Este es la última arma Que habíamos jugado La de las trampas No me gustó mucho No estaba mal igual Esto de las investigaciones Continuas Son seis habilidades Investigación acelerada Este tiene la del caballito A mí lo del caballo de guerra A mí me encanta El modo comandante Todas tus unidades y edificios Infligen 40% más de daño A los enemigos Pero se resta 60% De la efectividad de mi daño Tengo que jugar a unidades Sí o sí este No sé qué tipo de bichos hay acá O sea yo no sirvo para nada Igual tengo el de rayos Y mi caballito Bueno este tiene caballito Y tengo mis minas Que producen más Vamos con este Hay máquinas de asedio acá Ojo con eso Ok este es este tipo de mapa ¿De dónde vienen las unidades? Tres de acá ¿no? Nada más Listo Este que tengo de ventajas Ah se van sumando Se van sumando Las extras del anterior Oh Es buenísimo Ok en este Se sumó lo de la minería sustentable Pero justo en este Literalmente no hay minería En este Ahora sí Estaba No estaba bien elegido Pero no importa La de las curaciones Y lo del caballo de guerra Es espectacular Tenemos La de Ok Minas Que en este caso No me sirven Pero tenemos Las torres Que son buenas Mis unidades Se tienen más curaciones Podremos hacer torres Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer economía Sin lugar a duda Tres casas ¿Puedo hacer nada más ahí? Pof Habría que buscar acá ¿Pasa qué? No sé si es lo más inteligente Haber puesto eso Toda economía Mandé ¿Dónde vas amigo? Ay me las sacan Las trampas No, 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 no No, no, no No, no Vengan por mí No, no, no ¿A dónde vas? No te permití Que vayas ahí No, no, no No Y ahora sí Ay esa trampa Quedó ahí De adorno La madre suya Tendría que haber hecho unidades Y mirá que me lo dijeron ¿Puedo venir para acá En vez de pegar ahí Y robarme toda mi economía? ¿Vola? No Vení Vengan, vengan, vengan Vengan los dos Por favor No, no ¿Podés venir por favor? Gracias No me matan No me matan Bueno, economía igual hago Sirvo, sirvo Todavía sirvo Necesito unidades Todavía sirvo Me destruyeron todo Vienen dos gordotes ahí Vienen caballos Necesito unidades Sí o sí Eh, ok Dame estos Dame otra casa Dame la torre Que las tengo mejoradas Y dame otra casa ¿Se van a bancar Once caballos ahí Mientras yo me pego con estos? No lo sé ¿Mataron ya los caballos? ¿Me pueden venir a ayudar Por favor? ¿Por favor? No lo puedo creer Que me destruyeron el coso ¿Para qué están las trampas Si no explotan nunca? Ahí está Bien Podría haber sido peor O sea Ok Vienen arañas ahí abajo ¿Las arañas qué hacían? Si puede Irá directamente A por tu economía Pero no es eficaz Contra edificios Ok Los jinetes de monstruos Son guerreros Ok Jinetes Van a ser destruidos Por esto Pero necesito subir El nivel de esto Ok Dame más fuerza a mí Por favor Ir directamente por mi economía Significa esto ¿No? Tal vez tendría que haber gastado AENES ¿Puedo hacer otra casa? Bueno Defiendan como puedan Contra eso Yo calculo Que le ganaron a once Y lo van a poder ganar a estos Vamos a ir por las arañas Hoy son demasiadas Hoy sí Son demasiadas arañas No estuvo tan mal Uy Me destruyeron casas ahí Tres casas Tengo un gordote allá arriba Otro acá Y tres acá abajo Seis gordotes Ok Tres Dos Uno Ok A ver Estos son melee Vamos a hacer berserkers No sé si berserkers Será lo mejor Pero bueno Estos son lanceros No sé si son los mejores Claramente Contra esto Pero ahí lo vamos a poner Tranquilo Para molestar Nomás Una casita Uh Tengo cuartel de airway Igual no tengo nada Uy Tenía para hacer puerto Uff Y tenía para hacer más casas Acá del otro lado Mejoras cuartel Ahí tenía para hacer un puerto Allá abajo ¿No? Ok ¿Por qué no hice un puerto? Qué bronca Y acá tengo este Que lo tengo que Atacar yo Sí o sí Bueno Le estoy haciendo bastante daño Ahí se carga la trampa La trampa le tendría que hacer más daño Realmente No Me están destruyendo la economía Me hicieron pelota Mis berserkers Estos Si popean en área No era lo mejor Hacer berserkers Bien Estoy muy fuerte yo Bueno igual la economía está bien La economía está bien Tenemos asedio ¿Quiénes son buenos contra el asedio? Creo que los berserkers Me parece Que son buenos contra el asedio Igual no lo voy a poder ver acá Necesito más de estos Porque vienen caballitos acá arriba Esto podría ser un buen lugar de batalla Así que pongamos esto Voy a poner otro de estos Estos van a combatir Acá Y los berserkers que vengan Ocho Podría pelear Contra un héroe acá El héroe lagarto Vamos a hacer el puerto acá Tarde ese puerto Tardísimo el puerto Ah mira Acá teníamos casita Eso están reventando Las torres de asedio Por favor Esas arañas Dios Bueno Podría haber sido peor Pará ¿Y esto ya gané? Me queda una noche ¿no? Noche 6 Muchos caballos Muchas arañas Que van a venir por acá abajo Todas ellas Tendría haber puesto Las explosivas Contra las arañas Y esto Creo que hubiera sido Inteligente antes También Vamos a poner un héroe acá El alienígena Unidad voladora Que inflige daño A los enemigos Terrestres y aéreos Arquero rápido Te cura a ti A las unidades aliadas Que estén a punto De la curación Es muy bueno Lo de curación En realidad Es muy bueno Vamos a ponerlo por acá A ver Caballos Muchos caballos Acá Tenía más casas Acá Nada Ya no tiene Para qué voy a hacer Otra casa Qué estoy haciendo Si ya sé La última oleada Todas las unidades No Todas las mejoras De torres y murallas Tienen descuento Cuando tu personaje Ataca un enemigo Por primera vez Pierde instantáneamente Salud Pero tenemos más Salud Y regeneración Y daño Claro Vamos con el clásico Acá podemos hacer Otro de estos Acá tenemos arqueritos Cazadores Qué lástima Que no tengo ocho Todo por haber hecho Esas casas Que no tienen ningún sentido Capaz si pongo La economía Las arañas Vengan para acá No lo sé Igual ahora Lo único que No me interesa La economía Si es la última oleada Mirá Se cargó el monolito Un poco tarde Pero se cargó el fin Ese le tira Los brazer Que es buenísimo Bueno Vamos a ganar Que vengan todos Por favor Listo Ganamos Imagino que cuanto más oro tenés Ok Ganar en segundo El segundo nivel Te da un logro también Vamos a continuar Vamos a hacer uno más Vamos a ver si completamos los tres A ver Qué nos da Mejora Investigación acelerada Podría estar bien esto Todas tus investigaciones Comienzan con un día De progreso ya completado Durante la batalla Las murallas se reparan Tú Tus unidades Y tus edificios Comenzarán a partir Con 30% de resistencias Eso me gusta mucho Las murallas Explotan cuando Las destruyen Inflige daño A todos los enemigos Sin verdad De las murallas El daño De explosiones Aumentan con el nivel De la muralla Pero jugaría Con el de los rayitos Que es malísimo Esto que es El de ralentizar ¿No? Cada enemigo que toca Se ralentiza Se añade 200% A la duración De la ralentización De los enemigos Y 40% A la lentitud De que estos experimentan Investigación acelerada También trae este Y jugaría con El códice De las nieblas El que los vas maldiciendo Está lleno de arqueros Te vienen 40 arqueros La primera oleada Los arqueros Tendrán que hacer unidades Creo que es el mismo mapa Que acabo de jugar recién Encima este Vamos a jugar esto Muchos arqueros O sea que hay que hacer Muchos guerreros Sí, es el mismo mapa Mirá Tiene mucho cuartel Esto Vamos a priorizar Los cuarteles Estos son buenos Contra Ataques a distancia Igual tengo que hacer Economía Podría hacer La pescadería Vienen 40 ahí Con lo cual Puedo hacer ¿Y el de la pesca Que estaba acá? Ok Se ve que se consigue Cuando subís el nivel De la Ok Bueno ¿Hago casas? Sí Voy a hacer casas No me conviene Te voy a hacer molinos Vamos a hacer casitas Todos van a venir acá Perfecto ¿Y yo qué soy? El de coice De las nieblas ¿No? Sí Bien ¿Y cómo vas cambiando De personaje? Los vas maldiciendo Y los reventas Ese es el plan Son demasiados Eso sí Tengo el del daño Por caballito Sí lo tengo Sí lo tengo Porque se va acumulando Y sí ¿Qué vienen? Más arqueros ¿De dónde vienen Los arqueros ahora? De allá arriba 24 No, pará Todos de allá arriba 24 30 Tengo ¿Cómo 11 nada más? ¿Cómo 11 pesos Tengo nada más? 105 daño El personaje es bueno Vamos al clásico O Vamos a subir El nivel de las casas Automáticamente Y meto Un par de casas más ahí Me hubiera gustado Ya Tener esto Ojo que tengo Lo de investigación acelerada ¿No? Uf Tengo investigación acelerada Y me estoy olvidando Hacer la investigación acelerada Ahora Tendría que subir el nivel Bueno Subimos el nivel del castillo Ahora vemos Dónde hacemos La investigación acelerada En principio Tengo 30 Y 24 Uf ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y no ¡Gracias! Bueno, se llevó al nivel 3 de los Eternos, ¿no? Bueno, a ver, vienen más arcaros por arriba ¿Vienen? ¿Qué es esto? Tiran flechas, ¿no? Un singular arma de asedio dispara flechas rápidamente enemigos aleatorios dentro de su alcance Guerrero topo, puede excavar un túnel directamente hacia sus objetivos Recibe daño adicional de las torres de defensa Ok Tendría que hacer alguna torrecita por ahí también Más caza Hago el puente este Tengo el centro de mejora acá Mejoramos el daño a distancia Resistencia de ataques cuerpo a cuerpo No, resistencia de ataques a distancia Y ya arrancamos con un día de mejora Arqueros No sé Mi objetivo Ponele Que sea este El objetivo de los hombres topo Que sea acá Y que sea acá Listo Ah, bueno Ok No estoy priorizando mucho la economía Pero bueno Ah, lo estoy destrozando Ah, lo estoy destrozando Tendría que haber sacado la mejora de la armadura mágica A pesar de que soy un mago Igual ahora cuando no nos hagan daño a distancia Vamos a ser muy fuerte Vamos a ser muy fuerte contra los arqueros Este es un buen mapa contra arqueros Give me money Noche número 4 de 7 Hay 7 noches ya Y los hombres topo ni los vi Tengo 19 horas Así que la economía no me la destruyeron Hasta donde se vienen todos de arriba Yo tendría que haber hecho más Más de esto 7 Tendría que haber hecho monolitos Porque los arqueros Estos van a caer Este monolito me encanta Mirá Acá van a caer varios Tendría que haber hecho ese monolito de entrada Y tengo que mejorar Probablemente de vuelta Vienen solo arqueros Vamos a plantarlos acá What De arqueros No Mirá todos estos Tratando de destruirme mi casa Y lográndolo Necesito que ese monolito cargue ya mismo La cantidad de arqueros que hay por Dios Cargó el monolito Ese monolito de a poco En ese mismo lugar Se los va a ir cargando uno por uno Mirá lo que dispara Por la cantidad de cargas que tiene ya Era eso Había que hacerlo ahí Próximo Hay que hacer otro monolito El puerto tiene sentido Cinco noches No sé si tiene mucho sentido El puerto Hmm Hmm Me la recontrajuegué acá, ¿eh? Me quedan tres... Bueno, está que leo un molinito ahí por las dudas. Los monolitos con esto están bastante OP. Che, vengan... Uy, tendría que haber mejorado el cuartel. Con el castillo. Ok, esto se los va a reventar. Yo quiero que se mueran rápidamente estos. Entonces ponle que estén acá. No tengo muchos guerreros, ¿eh? Y otra que tengo que hacer, otra mejora de investigación. Me tengo que acordar de eso. No, mirá lo que es espectacular el... Vengan acá, por favor. No, les están pegando demasiado allá. Necesito que se cargue el monolito. Vengan acá. Me pegaron un montón. Me pegaron mucho más de lo que me hubiera gustado. Pero no importa. Noche 6 de 7. Hay bichos voladores. ¿Dónde están? Ouch. That will be a problem. Pero... Torre Bunker... Vamos a tratar de hacer alguna mejora más acá. Y creo que tengo arqueros para hacer ahí también, ¿no? Bueno, ponele que con esto estamos bien. Más economía no quiero. Uf, ¿qué voy a hacer acá abajo? Más de estos. Plántense acá. Un monolito tenía acá. Mirá, oculto. Estaba medio oculto ese monolito. El manolito. Uy, mirá la cantidad de arqueros que hay. Uf. Todo para subir una casa a Taller 2. Y yo debería defender acá. Aunque hay dos torres, es cierto, ¿eh? No. No. Bueno, son torres de búnker. No hay problema. No, mirá como explotó y me pegó en área un montón de mis bichos. Me explotó en mil pedazos. Los bichos voladores se están muriendo uno por uno. Perfecto. Y allá arriba los estoy reventando. Es más, lejos del monolito. Creo que ya les gané. Quedan los bichos voladores que están viniendo lentamente nada más. Listo. Ok, vienen arqueros élites. Y vienen acompañados de fulanitos guerreros. Guerreros topo. Peor todavía. Yo voy a crear más monolitos. Podría subir el nivel de esto. ¿Cómo venimos con la investigación? Me falta uno. Todas las mejoras de torres y murallas tienen descuento permanente. Las murallas explotan. Podría poner murallas, ¿no? Por las dudas. Con una es suficiente. Vamos a poner la muralla grande de acá. 19. Me está jodiendo. Me equivoqué. Quería poner la otra torre. No me alcanza ya para nada. Ok, no hay problema. Hay un manolito ahí, ¿eh? Uf, me olvidé el héroe. Bueno, whatever. Donde haya arqueros élites, hay pocos ahí. Y acá me importa poco. Tal vez los mate yo. Acá... ...seré importante que estén. Los de abajo voy a tratar de matarlos yo. Cerca del manuelito este de acá. Mirá cómo pasan los hombres topo eso. Cómo se te cuelan por los... ...por las murallas. Che, el monolito se está por cargar, ¿eh? Listo. Cargado el monolito. Los monolitos son lo mejor... ...lo más roto que hicieron en el juego, puede ser. Desde las últimas actualizaciones. Mirá la velocidad de disparo que tienen. Bueno, listo. Me rompieron solamente un coso. ¡Uy! Hay que cargar el monolito este. ¿Cómo llegaron a esta parte sin torres? Pará, vengan para acá. Vengan para acá. Eso, eso, eso. Vengan para acá que necesito cargar el monolito. Me hicieron bastante daño, ¿eh? No te voy a mentir. ¿Pueden venir para acá, por favor? No entró en el rango. Bueno. ¿Ganamos? Ganamos. Stage 3. Era todo lo que quería hasta ahora. Podremos continuar y ya se pone re picante el 4. Este es el modo eterno porque jugás eternamente hasta que te rompa la cara y vas viendo el récord y vas consiguiendo logros a medida que vas pasando fases. Me parece bastante interesante. Podemos hacer un run completo de coso. Al principio fallamos un poco porque no entendí bien cómo era la dinámica del modo este de eternos. Pero está muy bueno. O sea que realmente fueron tres mapas que fueron los tres que vimos antes. Y este modo eterno tiene esta particularidad de cómo vas pasando por fases. Vas eligiendo en realidad las fases con un modo más roguelite infinito. Me parece bastante interesante. Y después tenemos los niveles de desafío por afuera. Bueno. Para la próxima. Si quieren me dejan en los comentarios. Si quieren que juguemos otra vez el modo este de los desafíos. O si quieren que ya. Perdón. Del modo eternos. O si quieren que ya hagamos los desafíos que están alrededor del mapa. Me lo dejan en los comentarios. Y más o menos vamos a tratar de hacer uno o dos videitos más. Para complementar ya todo este contenido. Y obviamente vamos a esperar para el próximo update. Donde vamos a tener más unidades. Donde vamos a tener más mapas. Etcétera. Que próximamente se va a venir. Están metiendo parches y updates. O sea que están trabajando continuamente en el juego. Y probablemente cuando esté el nuevo contenido. Lo volvamos a traer. Ahora la semana que viene jugamos de vuelta. Según lo que ustedes me digan. O si no. Jugamos directamente a este modo. Como para ir dándole un cierre. Este. Y la próxima nos. Este. Y después vamos a meter otro juego en el medio. A modo serie. Hasta que volvamos a traer a este. Cuando estén los updates nuevos. Que estaré atento. Para cuando caigan las actualizaciones al baile. Porque este juego sigue en desarrollo. Y sigue teniendo contenido desde el infinito hasta más allá. Dónde vamos a caballero. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.